¡Ey! Son las 5 de la tarde ¡Nos vamos a la pelo! ¡Ven! ¡Mira para acá! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí! ¿Por qué le vamos a cortar el pelo? ¡Estoy muchachito! Y quiero que veáis el antes y el después Este es el antes... Es que no se le ve la cara, ¿verdad? Espera que le vea una pupi Con la pupi hace todo lo que quiero Bebé, mira aquí, mira pupi, mira ¡Mira pupi! ¿Veis? Este es el antes ¡Chan, chan, chan! Enseña la cara ¿Cómo lo hacéis para hacerle fotos o enseñarlo? Mira, mira ¡Mira mi bebé! ¡Mira mi bebé, qué guapo! Parece otro totalmente ¡Mira qué buena! ¡Saluda, bebé! ¡Di hola! ¡Mira! ¡Mi niño bueno! ¡Ay, mi niño bueno! Ha venido súper relax De la peluquería, en serio Ha venido súper relajado el muchacho Llevamos ya tanto tiempo sin verle los ojos, ¿verdad? ¡Está súper buenísimo! Bueno, pues aquí está El paquete de... ¿Dónde lo compré? Es que estaba en varias... En varias webs Pero buscaba una que tuviera el envío gratuito Y este era Zooplus Zooplus Tiene muchísima cosa Y además estaban... Tenía muchísimas cosas de oferta De rebajas Entonces... Mami le ha comprado... Esto... Toallitas... Toallitas, pero de estas Porque esas... Esas que le compré de la inodorina Esa no me gusta el olor Entonces... Cuando viene de la callita Tengo las normales Pero le voy a comprar las de nenuco Para las patitas y tal Pero para el pelo y todo Entonces he comprado unas de perro Y son toallitas húmedas ¿De qué es de esto? De aloe de vera Y esta ponía allí que... Que era eso para cachorros Y que tenía una fragancia delicada Que era envío Y todo eso No sé Ya te lo digo He comprado estas Para mantenerlo limpio Entre baño y baño Y... ¡Ay! He comprado esto Que es para... Para el coche Para... Llevarlo... ¡Uff! Bueno, ahora va a haber mi marido Para ponerlo en el cinturón del coche Para que... Él va sentado conmigo Y entonces yo lo llevo agarrado Bueno, o sea Va sentado en el asiento al lado mío Pero yo lo llevo cortito Para que no se mueva Y eso es para ponérselo en el arnés Y ponérselo en el cinturón de seguridad Y entonces pues... Se supone que va quieto No sé Porque... A él no le gusta demasiado el coche Ya No sé Porque al principio sí Pero ahora ya no le gusta Y... Y está de pie todo el rato del coche Últimamente ya Cuando ya llevo un rato Ya se sienta Pero le da un poquito de miedo El coche Y entonces de popis Le he comprado estas Que ponía allí Que eran muy buenas Es de la marca Affinity ¿No? Es sí Affinity es sí Advanced Puppy Snack Que es para bebés Porque hay muchos de estos Pero todos no son para bebés Entonces este lleva Contribuye al desarrollo óptimo De los cachorros Desarrollo del sistema inmunológico Desarrollo cerebral y cognitivo Y además le va bien para la micro... Microflora Intestinal sana Y son unos huesitos Que es para... ¿Ves? Adecuado para cachorros De 3 a 18 meses ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo? ¿Te da miedo el cinturón? Mira Lo hemos echado para atrás Mira Mira si lo ves Ahora no lo va a hacer ¿Ves? ¿Te da miedo? Eso es lo que le he comprado De la marca esta Le he comprado esta Que son ya pues Más de esto Que las del Mercadona Le gustan Creo que le ponen un poco nervioso Sinceramente Cuando le doy las del Mercadona Se pone bastante nervioso Pero le gustan las del Mercadona Se las seguiré comprando Cuando vaya allí Le seguiré comprando Advanced Pupi Snack Es una galleta blanda Y apetitosa Formulada especialmente Para contribuir Al desarrollo óptimo De tu cachorro Gracias a su fórmula exclusiva Pero no pone que lleva Sí, bueno Supongo que lo pondrá En esta otra letra Más pequeña Pero esta letra más pequeña Yo sé Es que le encanta ahí Porque como Ese es el sitio de mami ¿Verdad? Es que no es una monería No le digas Que no es precioso ¿Eh? Que es la cosita Más linda del mundo Tú Mira la teca Compa mami Pupi ¿Esto es un pupi? Sí Espérate A ver cómo se abren Estas pupis Ah, papi Ábrenos las pupis Mira la cámara Mira allí Mira allí Mira los minuteros Y hola minuteros Si es que es Si es que es el rey de la casa Si es que es el rey de la casa Porque no hay nada más bonito Que mi bebé No hay nada más lindo Que mi bebé A ver No es así Ni muchísimo menos O sea, si de bueno Porque viene de la peluquería Y allí me lo han atontado Pero vamos Este no está así Más que cuando ya está súper agotado Que se va a dormir Pues entonces sí Pero durante el día Tú no lo ves así Tranquilo Que va Si no lo ves nunca ¿Me piensas abrir las pupis o qué? No tengo la cantidad Que voy a ver Ah, pues luego lo miraré Es decir Ya me lo llevo Ya me lo llevo Ay mi ratita Que es una rata Es una rata peluda Son huesecitos A ver cómo huele Espero que a estas le gusten Ay, son blanditos Yo creo que las de la veterinaria No le gusten porque no huelen a nada Y estas apestan A él le gustan las cosas apestosas Mira, he estado en China Y he comprado vasos Para hacer las natillas Porque yo normalmente Utilizo estos Y solo tengo cuatro Y al final acabo poniéndolo En copas Pero además es que Quiero tener vasitos De estos libres Tenemos la mala costumbre De que cuando coges un vaso grande Lo llenas Sin embargo Pues esto es un vaso chiquitito Y entonces no desperdicias Tanta agua Entonces quería tener los seis iguales Y he comprado estos Yo buscaba cerámica Para hacer las natillas Pero no he encontrado Así que he comprado vasos Y ya está Dos ochenta No me parece que vale Lo que tenía que haberme Fijaos que no lo llevara de esto Esto es un coñazo Para limpiar Pero bueno Son muy monos Y entonces las natillas Pues están todas De la misma medida Natillas terminadas Las he hecho de nocilla Es de los sabores Que más les gusta Así que pues le pongo Un poco de nocilla Y pues queda bien rica Y buenos días Minoterras Como estáis Hoy es domingo Ayer se cortó Cuando estaba grabando Lo que le compré al bebé Ayer o el viernes Me parece que lo grabé El viernes Pero se nos cortó Se fundió la cámara Dejó de grabar Se apagó Y pues ya No pude seguir grabando Y pues hoy lo hemos probado Hoy nos hemos ido Y entonces lleva El arnés nuevo Así Si lo compras así finito Entonces pues ya A ver Que ya te digo Que el azul grande En ningún momento Ha hecho Así como que le molestara A él iba bien contento Pero bueno Con este pues va más fresquito ¿Verdad? Tan chiquito Pero así Solo lleva esta cosita Esta que se lo voy a quitar Me va bien Porque quieras que no A él no le gusta Que le pongas cosas Y menos por el cuello Eso no lo soporta Entonces esto Pues él se pone aquí Cuando le dices más a la calle Entonces se pone Y ya está Y se puede hacer más grande Y tal No sé Está bien Y pues eso es lo que le compré Esto a las pupis Que le encantan Estas pupis le encantan Porque cuando son más grandes Que la otra Pues está más rato ¿Verdad? Que te gustan mucho las pupis Y pues eso Con lo siento Que ayer se cortó Y pues no puede seguir Pero vale Que hoy es domingo Hemos ido a dar una vueltecita Y pues se ha acabado En el supermercado Porque me faltaba papel de baño Porque claro Al no tener ahora Ni servilletas de papel Ni papel de cocina Pues qué pasa ¿Te quieres limpiar las gafas? Papel de baño ¿Que se caiga? Y tienen que limpiarlo Papel de baño Entonces ahora utilizan El papel de baño Como antes utilizaban El papel de cocina Entonces pues acaba Entonces pues hoy Compré servilletas Porque quieras que no Tienes las servilletas aquí Y por lo menos No me gastan el papel de baño Con lo fácil que es Coger la balleta ¿Verdad? Pero la balleta mojada Nadie la quiere coger Todo el mundo quiere Papel de cocina O papel de baño En fin Que se me ha gastado Y entonces pues he tenido Que ir al Carrefour He ido Porque en principio Íbamos a comprar pollos También Pero no quedaban No quedaban Es que está Esto de gente Han puesto la zona azul Lo que pasa Que no entra en funcionamiento Hasta el día 15 Tengo que mirar En el ayuntamiento Supongo que por vivir aquí A nosotros nos cobrarán menos ¿No? Porque Oye Está a la hora A 1.15 Me parece Que ponía la primera hora Como tenemos que pagar Por aparcar la puerta de casa Pero claro Es lo que tiene vivir A una calle de la playa ¿Verdad? Pues ya han puesto la zona azul Empiezan a pintar Las máquinas ya están puestas Y empiezan a pintar esta tarde Ahora tenemos que sacar Los tres coches Y ir a aparcarlos Vete tú a saber dónde Porque aquí no se pueden tener aparcados ¿Por qué tienen que pintar? Así que pues ahora Van a buscar aparcamiento Para ir a ponerlo Y es entonces A partir del día A 15 Ya está la zona azul Así que suponemos Que vendrá menos gente Porque claro Tú piensa que para venir A esta playa Si vives por aquí Pues nada Pero si vives Barcelona, Casteja Por allí Para venirte aquí Tienes que pagar el peaje Son seis pavos Que Usted Que me quita la zapatilla Y mi bebé ya viene A por ella No, no Que mami no se la quita Pues Son seis euros Para venir Y seis euros Para irte Para venir a la playa Si vienes desde Barcelona Para venir a esta playa Te tienes que gastar 12 euros De peaje Ahora encima Te tienes que gastar Un euro 15 Cada hora Para estar en la playa Creo que todo el día Hay un bono De cinco o seis euros Entonces yo creo Que la gente Mucha dejará de venir Dirán Coño Seis euros de peaje Cinco pavos De estacionamiento Te sale la playa No creo Yo creo que dejarán de venir No lo sé Pero supongo Que eso también nos beneficiará A los que ahora en agosto Vivimos aquí Y es imposible aparcar Pues supongo Que será más fácil Pero claro Pagando No sé No tengo ni idea De cuánto paga El vecino Que paga O sea El que viva aquí No sé cuánto Tiene que pagar No sé No sé Pero la de vida Está en funcionamiento En la zona azul Pero hay de gente Yo no sé Si ya te digo Cuando empieza la zona azul Quizás no venga tanta gente Pero ahora mismo El Carrefour Medio vacío De verdad Los domingos Habrían hasta las tres Y los domingos Es imposible Están a reventar La gente para las barbacoas Y tal Pues lo que es carne Los pollos alas Las bebidas Coca-Cola Y todo esto Eso desaparece Y efectivamente No habían pollos Así pues se compra Tortilla de patatas Porque no habían pollos El Carrefour Tremendo De verdad Muchísima gente Todo muy caro Están las sandías Media sandía Las tienen partidas Media sandía Cinco pavos Compraba yo el melonero Verdad El año pasado Cinco pavos Y te daba No sé cuántos melones Y tengo que ir a la frutería A ver cómo está Pero cinco pavos Media sandía Que sí que estará muy buena Que yo no te digo Que nada Pejor Cinco pavos Media sandía El pan también Está ya Me parece que es a 90 céntimos Aquí la concha Y por un euro Te dan tres barras He comprado peras Porque aquí Sin pera y sin manzana Sabéis que no se puede estar El papel de baño Que el barato Ahí tienen uno Muy barato Era muy barato Antes que valía 1,30 Ahora vale 1,79 También lo han subido Es muy malo Es un papel muy malo Que no vale 1,80 1,30 1,80 No Pero vale Que se sacaba enseguida Pero luego tienen este Que ya es el normal Que vale 2,50 Ahí lo sé Pero se tiene que meter El congelador Porque hace un calor Lo que te muere Y se descongela Como siempre Los helados estos Mira mi bebé ¿Qué? Mira esto Muertecito Y está muy pernosada Esto hace mucho calor Hace mucho calor Bueno Hemos comprado Los bonitos Estos Los precios Sabéis que salen por ahí Los yogurt de estachatea Oye Es uno de los pocos caprichos Que tenéis Déjame que tenga un cabricho ¿Verdad? Esto Esto se ha puesto ya A 1,50 La margarina esta Pero es que yo utilizo mucho Porque en las tostadas pongo Pero a mí la verdura Me gusta Si me hago brócoli Espárragos O lo que sea Me gusta hacérmelo Con mantequilla He comprado una botellita de agua Para llevarla en el coche Porque he comprado un cuenco Pero lo tengo en el otro coche Entonces en este Voy a llevar siempre Botellitas de agua Porque a mi bebé así Con biberón le gusta Entonces Tendré una botellita para él Y he comprado leche Me he pedido 2 litros Porque ayer hice natillas Que creo que lo habéis visto Y pasado mañana Tengo que volver a hacer Así la leche de bebé La dejo Así sé exactamente Cuánta tengo Tortilla He comprado una tortilla Para ellos Con cebolla Porque ya te digo No hay pollos Y no tenía ganas Vida de líder Una barra de pan 85 céntimos En la barra de pan Una de estas Pero me parece Que esta no es la que yo compro Esto es revoltosa La he comprado Con azúcar Porque no voy a beber La otra vez Me sentó fatal La última semana Entonces yo voy a seguir Con mi té Pero para ellos He traído esto Pero yo no recuerdo Que se llamara revoltosa Pero vaya a ir Revoltosa Naranja Y he comprado Esto De las galletas Estas Que les gusta mucho Ay esto Estaba de oferta Esto lo compré yo una vez No, no lo compré yo una vez Se equivocaron Andarme mal En el pedido Y entonces me regaló La muchacha Un chisme de estos Y no está demasiado malo Es pollo asado Al horno Entonces para los bocadillos Esto vale dos pagos Pero como está al 50% Pues cuesta un eurito Entonces como tenía pensado Comprar chope O una cosa de estas Que me cuesta un eurito Digo pues bueno Pues pollo asado de este He comprado este para el baño Porque chica Por muchos productos Que yo compro Y no me gustan como huele Me gusta el de flor de cerezo Entonces pues he comprado El de flor de cerezo Quería comprar El de flor de cerezo Para el suelo Pero no estaba Entonces pues he comprado este Que es para el baño Pero que lo puedes utilizar Para todos Y estas Que las he comprado Con queso me parece Creo que es con queso fundido Pero bueno Me molesta un poco Porque yo el Frankfurt Lo hago en la tostadora Entonces cuando tiene queso Yo el Frankfurt lo abro Lo que es la salchicha La abro por la mitad Para que se haga bien Y entonces cuando tiene queso Pues se funde en la tostadora Y me lo ponen todo perdido Pero bueno Pero hay que reconocer Que está más bueno Con queso que sin queso Obviamente me he caído mi té Me he caído el de limón Solo uno Porque es que si no me lo bebo Entonces si yo sé Que solo tengo uno Me lo administro más Si sé que tengo otro por empezar Entonces bebo, bebo Y no, pues el té Tampoco es que sea muy sano Para mí He comprado las servilletas Y me parece que las he cogido De las caras Este no es el paquete Yo la he cogido de la caja Donde yo la cojo siempre Pero me parece que alguien Se ha equivocado Y las ha puesto allí Estas son de las caras Ahora lo miro Pero sí Porque las que yo compro Que son baratas Son de la marca Renova Que pues todo lo que tiene La marca Renova Es bastante malillo Míralo Dos cuarenta y nueve Que valen las putas servilletas Pues caras son Coño Sabía que eran caras Pero no tan caras Coño Dos cincuenta Las otras servilletas Valen ochenta céntimos Pero bueno Pues servilletas caras Ya te digo Y eso es porque la gente La va cogiendo De un sitio Pues coño Ponla en su sitio No lo adquiere Me parece muy bien Ponla en su sitio No lo pongas en el sitio Del otro He comprado una berenjena He comprado una tortilla De berenjena Pero súper pequeña Pero Pero o sea A ellos le he comprado Una de patatas con cebolla Y a mi no me apetecía La normal De espinacas No había hoy Que sabéis que A mi me gusta mucho La de espinacas De ahí He comprado una berenjena Sin conservantes Sin colorantes Con aceite de oliva Birken extra Y es de la marca Bode de bo Y es pues una tortillita De berenjena Que no tiene que estar Tremendo verdad Y esto Tiene tres hidratos De carbono Claro Al no ser de patata No llevará tanta patata O a lo mejor Es que no lleva patata Algo de patata Llevará Berenjena frita Berenjena Aceite Vegetal Huevo Claro Al no llevar Tanta patata O no llevar nada De patata Pues apenas Tiene hidratos de carbono Que rica Tiene que estar buenos Ahora me la comeré Ahora os lo diré Si está buena Y no Ah y eso para el suelo Como no he encontrado El de flor de cerezo Pues he comprado el champa Porque tienen el de frescor de colonia Y el de limón Pero no huelen Y este mediterráneo Yo lo había comprado otras veces Y olía mejor Yo otras veces había comprado este Y me parece que olía como a cítricos No Este no huele a nada De verdad Tenía unas ganas de gastarlo Porque no huele a nada He visto muy buenas reviews Del champa este Y entonces digo Pues lo voy a comprar Lo que pasa es que Quería ver otro olorcito Pero solo está este de lavanda Entonces pues voy a utilizar Este de lavanda Que no es un olor Que a mi me superencante Pues no sé Que quieres que te diga Parece que huele igual que ese No sé De todas maneras Va menos cantidad Vale más Esto vale 90 céntimos Esto vale unos 50 Y va menos cantidad O sea que el champa este Sabe caro Pero bueno Por tener otro olorcito diferente Pero ya te digo Yo este esta semana No me gustaba en absoluto Entonces quería flor de cerezo Pero bueno Utilizaré un poco de este también Para los baños Me gusta el de flor de cerezo Vale Pero aquí no hay nada Pero aquí no hay nada He comprado unos pepinos Para la ensalada Como una ensalada sin pepino ¿Verdad? Está el kilo de pepinos A 1,45 Y he traído 1,30 Así que me ha bajado 1,49 Unos lindos pepinos Esto un poquito de atún ¿Verdad? Y tienes una ensalada Muy rica En verano El pepino ¿Verdad? Y si eres diabética Puedes comer todo El pepino que quieras Te puedes hinchar El pepino Las lechugas Que están ya A 1,49 Creo que era La leche Que ya te digo Me he traído dos Las manzanas Que están a 1,88 Sabéis que yo no puedo estar Sin manzanas Ay, quería mirar A ver si tenía un cappuccino Ay, pero no me acuerdo El cava De mi medido Que el cava barato Que él compra Eso se ha acabado Entonces Tenían este Castel d'Aljac O sea Castillo del Lago Creo que es Y vale 3,09 Creo Que lo voy a poner En el congelador No Se lo voy a poner En la nevera Porque en el congelador No me cabe nada Y en la nevera Me cabe lo justo Y que más he comprado Ah, y esto Esto que es muy parecido Al cif Pero puesta a la mitad Y además es de Con olor limón Y entonces Esto me va muy bien A mí Para la bañera Para el suelo blanco De aquí De la terraza Un pollete Que hay blanco Que no se limpia Con nada Para el lavadero Para ciertas cosas El cif Va muy bien Entonces Pues sabéis Que siempre me gusta tener Mi marido También para el coche Utiliza mucho el cif Entonces Pues normalmente Lo compra él El cif En Si este vuelve El cif Él normalmente Lo compra en la ferretería Esa donde él va En la droguería Donde él va Pero pues como Ahora mismo No tenemos Y no tiene que ir A la droguería Y lo he visto ahí A 99 céntimos Y digo Pues me lo llevo Porque esto va muy bien Y ya te digo A 99 céntimos Y derivo Entonces esto Para limpiar la vitro También como desengrasante Para todo lo que necesites Así algo Un poquito más fuerte El cif Va muy bien Cuidado también Porque según qué cosa La raya Hay que tener cuidado Con el cif Con este No sé si hay que tener Tanto cuidado Pero cuidadito Con el cif La raya Para esto también va muy bien Para la encimera Para la encimera Para la fregadera No sé Va bien para todo Tengo un dolor de cabeza De verdad Yo no sé si es de la mula Del juicio Porque me duele también por aquí No sé si es de eso Si es de la calor O qué Y que me había olvidado Hemos probado también El arnés Del coche Oye súper bien Esto no es muy caro No me acuerdo cuánto me costó Lo pondré por aquí Es de la marca Trixie Y va muy bien Porque pues esto Tú lo pones en el cinturón Del coche ¿Vale? Y esto pues aquí En su arnés Entonces pues va a él Cogir A ver No es un cinturón De seguridad ¿Vale? Esto es un arnés Para que él no se mueva Por el coche Pero no es un sistema De seguridad ¿Vale? Es solo para que él no se mueva Si quieres sistemas de seguridad Hay un arnés Que lo coge entero Creo que es Hay unas Como unas sillitas de bebé Pero para ellos Pero vaya Que esto es solo Para que no se mueva Yo cuestión de seguridad Pues Es que Donde vamos A ver Que puedes tener un accidente Yendo a la esquina Que ya lo sé Pero que nosotros No hacemos viajes largos Ni nada Esto es para ir a comprar Más que nada Nosotros A él ni siquiera Ha ido a Barcelona Quiere decir Que lo máximo Que está en el coche Son 10 minutos Entonces pues Esto es simplemente Que va conmigo Yo voy sentada ¿No? Detrás Mi marido quiere que vaya Debes roca Tengo que ir detrás con él Y entonces Él va sentado aquí Al lado mío Con esta cosa Pero que cuando no lleva esto Él va sentado Al lado mío aquí Y yo lo tengo cogido Toma cómetelo No me lo rompas ¿Eh? Pero que está bien Porque así con esto Pues aunque yo me despiste Pues él no No se puede ir No se puede mover Mucho del coche Tiene poca locitud Pero que no es un sistema De seguridad ¿Vale? Es solo para que él No se mueva Y no esté andando Por el coche ¿Tú no estabas durmiendo? ¿Eh? ¿Tú no estarás muy cansada? Ay En el coche de mi marido El coche del niño Sí, el otro también Tienen el aire muy potente ¿No? Y entonces Él va bien Pero en el coche de mi marido No sé por qué El aire detrás No se nota tanto Entonces en el coche De mi marido Él tiene calor Y le he comprado un Iba a comprar un abanico Pero le he comprado Un ventilador Que le encanta Que hoy no me acordaba llevar Los otros de las cosas Que tengo que dejar Que tengo que dejar en el coche Es un ventilador Así No lleva pilas ni nada O sea Le he gasto así Y le da airecito ¡Bebe! Le encanta en el coche Le gusta mucho ¿Verdad que sí? Y oye Quieras que no Te da airecito Está muy bien Esto me costó en el chino Dos pavos Pero es una manería Para los niños Está muy mal Y es el ventilador de mi bebe Y este es el cinturón de seguridad De mi bebe No, el cinturón de seguridad no El arnés Pues para el coche Y entonces esto Pues lo metes en el En el chisme del cinturón Que no sé cómo se llama El enganche del cinturón Lo que sí que ponía en la web Que era para un par de coches Que no servía Pero no me acuerdo para qué marca Pero no estaban los míos Ninguno de mis coches Estaba en esa lista Pero hay una pequeña lista Donde esto no sirve Entonces lo digo Por si lo quieres mirar y tal Yo lo compré en Zooplus Porque buscaba una web Solo quería poquitas cosas Digo no me voy a gastar 50 pagos Entonces me van a cobrar Los gastos de envío Entonces estaba buscando una web Donde tuvieran todo lo que yo quería Pero que siendo una cantidad pequeña No me cobrasen los gastos de envío Y aquí en Zooplus Me parece que a partir de 15 euros Eran gastos de envío gratis Así que se lo compré aquí Bueno, cepillo y lisador Ya sabéis que he comprado Millones de cepillos y lisador No cepillos Sino millones de cosas Para alisar el pelo Y pues yo tengo un pelo Ya no es que sea muy rizado Que también Pero es muy encrespado ¿Vale? Entonces en cuanto hay un poco de humedad Entonces pues casi ninguno me va bien Uno de los mejores cepillos alisadores Que yo he comprado No, no lo compré Este me lo dieron Me lo regalaron Ahora no me acuerdo ¿Dónde saqué yo este cepillo? Bueno, fue el cepillo Philips no sé qué Hice un vídeo Os lo dejo en la caja de descripción Entonces es un Philips no sé qué De todas maneras os pongo una foto por aquí Este es muy bueno Y si quieres ver el vídeo Donde hago la demostración del pelo Pues te lo dejo abajo en la descripción Y en el primer comentario fijado Si me acuerdo también lo dejaré Ese es muy bueno Pero pues ya te digo Mi pelo lo que tiene Es que si todos estos artilugios Te lo planchan Te lo planchan O sea no te lo planchan Te lo alisan Pero si yo no le acabo con la plancha Si no le doy un toque de plancha A las dos horas Coge toda la humedad del ambiente Mi pelo ¿Vale? Entonces no me sirve demasiado Sí que es cierto Que lo que hace es ahorrarte plancha Es decir Si tú con la plancha Por ejemplo yo Pues me quiero una hora Para plancharme el pelo Pues con eso tú Es mucho más fácil Porque la plancha es más tediosa Necesitas mechones más chiquititos Entonces tardas más Yo tengo bastante pelo Entonces con el cepillo ese Pues te ahorras bastante tiempo Y luego ya le das un toque de plancha Y ya lo acabas Entonces yo con ese estaba bien Pero bueno Después me compré este Que de este no os he hablado Porque pues no es una maravilla Pero tampoco es malo Entonces ya que lo tengo aquí Os lo voy a enseñar Este se lo voy a dar A la hija de mi amiga Que ella va buscando uno así Porque es más No te diría que es mejor que el Philips Pero creo que es más rápido Que el Philips ¿Vale? O sea el Philips te deja mejor acabado Pero si no tienes el pelo muy rizado Este es más rápido Esto es una especie de O sea es como ese cepillo Pero en vez de ser cepillo así Es cepillo así Entonces el pelo como que se mete Dentro del cepillo ¿Vale? Sí cariño Tú lo quieres ver El otro es el típico cepillo alisador ¿No? Que lleva las púas Y entonces lo que haces Pues es calentarte el pelo y tal Pero tú como que tienes que estirártelo Dentro del cepillo Porque si no pues no Y este El pelo Uy cariño No que no te hace nada Este El pelo Se va metiendo por aquí ¿Vale? Cuando tú lo haces así ¿Vale? Entonces el pelo se va metiendo por ahí Y como que Como que es más fácil De planchar Si no eres muy Muy diestra En esto Este Y además No te lo comas Que se lo voy a dar a niña No te lo comas Lo que le gustan los cables Me ha roto ya de cables Todo lo que no me ha hecho el ratón Me lo está haciendo este Con los cables Pues va enchufado Obviamente también Esto no sé qué temperatura alcanza Los Pues me parece que los 200 Creo así No es que queme demasiado O sea No te va a quemar el pelo Y pues eso Va así ¿Vale? Pero el otro Te está Dijéramos Como cepillando el pelo Y esto Dijéramos Que es más bien Un peine ¿Vale? Entonces Los pelos Se van metiendo por aquí Y como Yo lo encuentro Como más fácil Bebé Por fin No se puede No se puede Con él no se puede Tú no estabas durmiendo ¿No estabas durmiendo? Uy Pues Este creo que es más sencillo De utilizar Si es jovencita Y tal Creo que este es más sencillo De utilizar Y te da el mismo resultado Que el Philips Y el Philips ese La última vez que yo lo miré Que me preguntó una niña Cuánto estaba el precio Y creo que rondaba Los 40 pavos ¿Vale? Este lo compré yo Que estaba de oferta En Planeta Huerto Pero luego lo vi En varias webs más Y más o menos Estaba al mismo precio Pero este Es que le gusta ahí Porque ahí es donde duermo yo Y entonces le gusta estar en mi sitio El de Planeta Huerto A mí me costó 6 euros ¿Vale? Por eso lo probé Porque yo estoy ya cansada De probar artilugios de estos Entonces 40 o 50 pavos No me voy a gastar En un chisme de estos Pero lo vi en Planeta Huerto Que estaba comprando Las cosas que le compro al ratón Se las suelo comprar en Planeta Huerto Y lo vi a 6 euros Y digo Oye lo voy a probar Y sí Está bastante bien De verdad Es de la marca Juca Y si no puedes O no quieres Permitirte El de 50 El cepillo alisador Este Te da muy buen resultado Me gusta Y me gusta el sistema Creo que alisa mejor Que el típico cepillo ¿Vale? Pero pues es lo que te digo Si no lo acabas con la plancha Mi pelo a las 2 horas Pues Se No se encrespa Se bufa ¿Vale? Se esponja Se reproduce Es 3 veces más grande ¡Qué cariño mío! ¡Muy que bonito eres! Como se te ve la cara Me encanta que me te vean los ojos Más bonito Y entonces Al otro día Deambulando por No sé si lo compré en Wallapop O en Vinted Creo que fue en Vinted Estaba este Que me llamó la atención Porque era doble Y lo vendía la muchacha A 5 euros Digo Oye tú Pues lo voy a probar Yo te digo Yo 50 pagos En un chisme No me voy a gastar Porque ya he probado muchísimo Y ninguno va bien Pero este lo compré Sin ninguna esperanza Pero no, no Va muy bien Va muy bien Obviamente Si lo quieres Si lo quieres Es liso tabla Plancha Necesitas una plancha ¿Vale? Déjate hostias de estas Porque no te sirven Ahora si lo quieres Que es lo que yo quiero Ahora está así Porque de llevar la cola Lo llevo siempre agarrado Entonces pues claro Uy que el coletero Le vuelve loco Pues entonces Se queda la marca Pero yo lo único que quiero Es que se queda Así que se quite el encrespamiento Ya está Y este va muy bien Si no te importa Que no se te quede Super tabla Entonces Con mechones grandes Va muy bien Alcanza los 230 Creo que es Lo puedes utilizar con vapor Yo con vapor no lo he probado Prefiero no probar Ese tipo de cosas No sé Es con 230 ¿Vale? Hasta 230 va Y entonces es doble Es decir El cepillo alisador El rosa Por ejemplo El de la Philips Es dijéramos esto ¿Vale? Esta parte Entonces lo que le falta A ese cepillo Es que te coge el pelo Por aquí Entonces si te coge Otro cepillo Por aquí ¿Vale? Que es lo que yo pensaba Del rosa Digo Claro Es lo que le falta Porque entonces Le tienes que quedar por delante Le tienes que quedar por dentro Y aún así No se queda bien Este sí Con este Yo no he tenido que utilizar la plancha Esto lo he planchado yo Solo con esto ¿Vale? Es como una plancha Pero con los filamentos Del cepillo alisador Entonces tú te coges un mechón Ni grande ni pequeño Un mechoncito normalito Lo calientas Obviamente Te lo pasas Como si estuviera ¿Ves? Como si fuera la plancha Solo que pues También es mucho más plástico Porque con la plancha Sabes tú Que el pelo Pues se suelta Entonces tienes que estar Con otro cepillo por aquí Porque si no No se queda demasiado liso Y esto Te coge el pelo Te lo engancha ¿Ves? Y entonces no te hace daño Tú te lo plancha Como si te lo estuvieras planchando Pero te lo está cepillando A la vez que te lo está planchando ¿Vale? Y entonces es como un cepillo alisador Pero doble Te lo está alisando por fuera Y por dentro Entonces ahorras tiempo A mí me gusta Este ya te digo Lo compré sin esperanzas ninguna Que digo Uy esto Ya cinco pago Pero no, no Va muy bien Va muy bien Y estoy muy contenta Este chisme Este va a ser Mi cepillo alisador Porque es Es igual de tedioso Que la plancha Porque pues es así Incómodo como la plancha Pero utilizas La mitad de tiempo Que una plancha ¿Vale? O sea Porque yo tengo Una plancha normalita Que me compré En el Slecker Del antiguo Slecker Ahora ¿Cómo es el Slecker? No me acuerdo ¿Cómo se llama ahora? Pero en el antiguo chisme Ese del día Pues ahí me lo compré yo Mis gafas cariño Y es una plancha De esas de 20 euros ¿Vale? O sea que supongo Que si tienes una GHD No es GHD Me suena que la de hermano Creo que es GHD ¿No? Bueno si tienes una De estas super planchas De estas modernas De ahora Pues quizás tardéis menos Lo que pasa Es que yo estuve buscando Después Para ver el precio Y tal Y no lo he encontrado En ningún sitio Sé que hay mucha gente Que lo está vendiendo En Wallapop Y en Vintel Pero lo que es así En tienda Yo no lo he visto En ninguna No sé si es muy antiguo O qué Y no sé si el sistema Es que a la gente No le gusta Porque me extraña Que no lo haya sacado Pues la GHD O la Esa que saca Los cepillos alisadores La Roventa Y las otras Que tienen cepillos alisadores No sé cómo no han sacado Con este sistema Porque va muy bien Para mí Y mira que yo te digo Que yo he probado Muchísimos chismes Para alisar Y que mi pelo Es encrespado Y que ya te digo Que tú te lo planchas Con cualquier chisme De estos Excepto con la plancha Con la plancha Se te queda Pero tú te lo planchas Con cualquier cepillo alisador Y como no le des un toque Final de plancha A las dos horas Está increíble Entonces este tiene temperatura Lo puedes utilizar Desde 80 grados Hasta 230 Tiene el display digital Aquí lo ves todo Que está entendido Y todo el rollo Y tiene tecnología De alisado De última generación Se llama cepillo doble Doble de alisado Liso extremo No sé A mí Yo estoy muy contenta Con él Ya tenía En su caja Y toda la muchacha Apenas lo debe haber utilizado Si es que lo ha llegado A utilizar Estaba completamente nuevo Y me costó 5 pavos Vintage igual a pop Es lo que tienen Que está muy bien Pues bueno Si estás buscando un cepillo alisador Ya te digo En las tiendas No te puedo decir Dónde se vende Pero en vintage Y en wallapop Están Está el otro modelo Que está en blanco La muchacha que me vendió Este tenía el otro modelo También que le pregunté Digo Oye ¿Qué diferencia hay? Pues me compro uno Y entonces La muchacha no supo decirme Dice No lo sé La verdad Y entonces Pues yo vi este Que estaba con su caja Y todo Digo Pues mía Mándame el gris Y ya está Y muy bien Muy contenta Pero yo el único sitio Donde lo he encontrado Fue en wallapop Y en vintage Creo que en ebay También En sitios de segunda mano ¿Vale? Así nuevos No lo he visto en ninguna tienda Pero si te lo encuentras por ahí Que sepas que este cepillo Va divinamente ¿Vale? Aquí tienes la prueba De mi pelo súper encrespado En otros vídeos Lo habrás visto Que es súper rizado Y encrespado Y con esto En 15 minutitos Te lo dejas súper guay Ahora cuando se vaya El solecito Porque ahora hace mucho solecito Pero cuando se vaya El solecito Iremos a pasear ¿Verdad? Un ratito Iremos tarde Allí a las 6 o las 7 Para que ya se canse Y mañana no Porque mañana es fiesta Entonces esto estará abarrotado Pero el martes Vamos a ir a la playa De los perros ¿Verdad? Me empezó un muñeco Vamos a ir a la playa De los perros Porque ya le pregunté ayer A la muchacha Y me dijo que sí Que lo podía llevar A la playa Que se bañara Pero que había que secarlo Muy muy bien después Entre las patas y tal Que se secara muy bien Y si lo secas muy muy bien No tienes problema Y luego obviamente Cuando llegue a casa Darle no una ducha Pero sí un poquito De agua dulce ¿Vale? Por encima Por el pelo y tal Pero que sí Yo lo voy a llevar Yo no creo que le guste el agua Me da a mí la sensación De que meterse en el agua No le va a gustar demasiado Porque no es muy acuático Pero lo que sí le gusta mucho Es la arena Cuando vamos aquí a la playa Yo obviamente me quedo fuera Mientras ellos se bañen Yo me quedo Por el paseo marítimo Paseándolo Y cuando vea algún hueco Donde haya arena Se va para allá Y le gusta jugar con la arena Entonces creo Que por ahí sí Ahora lo que es Estar en el agua No creo Pero tengo ganas de ver Qué hace cuando vea las olas Venir y tal No lo sé Y entonces iremos el martes Que ya supongo Que no habrá mucha gente Yo supongo que esa playa Estará siempre llena Porque claro Es donde te dejan tener a los perros Entonces todo el mundo Que tenga perros Pues si la has llevado A los vuestros A las playas ¿Tenéis playa de perros Por ahí por donde estáis? Claro Hasta ahora no me había dado curiosidad Yo digo Si hay una playa de perros Pues vale Pero ahora que tengo perro Pues ahora me llama la atención Y entonces voy a llevar a mi bebé Obviamente os lo grabaré Para que veáis la playa de los perros Pero María Gracias a ver si por donde vivís vosotros Hay también playa de perros Os dejan meter al perro En la playa normal Aquí pone que Que es durante la temporada de baño Es decir Que me parece que a partir de septiembre Ya puedo venir con él Y puede estar en la playa Entonces a partir de septiembre Cuando bajemos Paseará por la arena ¿Verdad? Porque yo he visto gente Haciendo foodie Van corriendo Y el perro por la arena Y corriendo Pero claro No es en época de baño Ahora mismo Pues no puede ir Pero bueno Mami lo va a llevar A la playita de los perros ¿Verdad? Mira se hace una bola Se hace una bola para dormir Diga adiós a los minuteros Diga adiós Estoy boomendo Estamos cansado Me voy Te voy a comerme la tortilla Eso Nos vemos En el próximo vídeo Os quiero mucho Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!